El abogado José Luis Quiroga cuestionó que se está retrasando la acusación en el caso de la Hermandad del Norte, por culpa del fiscal Montero, ya que la vez pasada se reprogramó porque no se había notificado el sobredecidimiento a los agraviados y al total de implicados. Se ha presentado, pero el juzgado, después que se ha llevado a cabo la acusación, ha que subsane algunos defectos formales. Sin embargo, la fiscalía pudo bien optar y también presentar un sobredecidimiento contra estas dos personas, porque prácticamente estaríamos hablando de dos investigaciones paralelas en las que aún no se define quién sería el ejecutor material y esto causa serio daño y hace que esta acusación sea seriamente cuestionada. Asimismo, refirió que hay dos investigaciones paralelas, una reciente a raíz de la reconstrucción del asesinato del auditor de la SUNAT a manos de dos sicarios de la ciudad de Trujillo. Consideró que no puede haber una doble investigación, porque tiene que haber una definición. No ha definido aún quiénes serían los ejecutores materiales, porque persiste en sindicar a dos personas como ejecutores materiales de este hecho de agraviado del auditor de la SUNAT. Cuestiona además la figura premial dada a David Guerrero, alias Ñoño, quien se acogió a la colaboración como reo primario, pero debió tener otro trato porque era reincidente. Sobre las personas que están identificadas, en este caso de la hermandad, como los ejecutores materiales, que es Jack Salazar Silva y Zurdo, que es una persona que no recuerdo exactamente su nombre, a quienes la Fiscalía los ha considerado como ejecutores materiales y por las cuales se está pidiendo cadena perpetua, a sabiendas de que existe ya una investigación que podría tener mayores elementos de prueba para poder identificar a estas personas. Sin embargo, lamentablemente, se genera un incertidumbre sobre quiénes serían los autores, los ejecutores materiales y esto obviamente debilita la tesis de la Fiscalía. No obstante, el séptimo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo se inhibió del caso y derivó al décimo juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el expediente cuyo proceso se le sigue a Rodil Sánchez Coronel por el presunto delito de cohecho activo genérico y otros.